estuvimos en la penúltima fecha, digamos, no, digamos no, es la penúltima fecha porque la última fue en Oberá el otro día y salió todo redondo, es más, cuando estábamos por subir a tocar nos avisaron que había probabilidad que se suspendiera porque parecía que venía la lluvia y bueno, íbamos a pasar a Oberá el otro día, que también íbamos a tocar pero cambiaba toda la logística, ¿no? y la verdad se portó todo, el clima aguantó, pudieron tocar todas las bandas que venían después de nosotros y salió todo redondito en cuanto a organización, tiempo, profesionalismo de todas las bandas el equipo que está ahí para atender a las bandas, lo tenemos que decir así porque simplemente tuvimos que subir, conectar y tocar teníamos asistentes para esos 20 minutos que teníamos y lo mejor de todo, bueno, que terminamos ganando y pasamos a la instancia final donde vamos a competir con las bandas que salieron, que ganaron en sus respectivas zonas Carlitos, ¿a qué hora empezó todo? Largó más o menos a las... 7 de la tarde 7 de la tarde, 19 horas puntual ya estaban preparando todo y ya empezó a sonar la primera banda que fue Espejo Negro y bueno, y así se fueron sumando las bandas fue todo muy a tiempo como dice Darío, todo muy profesional todo muy pactado, digamos el marco del evento es algo muy, muy lindo para nosotros, nos encontramos con un recital muy, muy lindo con bandas muy, muy interesantes de toda la provincia con un mate rock que nada, que nos brindó nos abrió las puertas y tuvimos la posibilidad de ser seleccionados y bueno, y poder participar en ese evento y bueno, nos fuimos, hicimos los nuestros, representando a Candelaria y tuvimos la gran suerte de salir finalistas esa noche bueno, en total, ¿cuántas canciones tocaron? me imagino que hubo un tiempo determinado, ¿no? sí, sí, estaba todo, porque todo sumaba a la, digamos, a la evaluación que se hacía de cada banda desde la puesta en escena, cómo se tocaba, respetar el tiempo estipulado que eran 20 minutos o sea, no había que pasarse esos 20 minutos si alguno se pasaba, digamos, ya jugaba en contra de la evaluación de la banda así que, en nuestro caso, preparamos 4 canciones hicimos cosas de nunca en los ensayos, cronometramos todo para que, a lo sumo, terminar un poco antes, pero no terminar después así que, esos 20 minutos los aprovechamos bien y entraron esas 4 canciones y eso, bueno, dependía de cada banda cada banda, según la duración que tenía esas canciones podía meter más canciones o menos bueno, dentro de las bandas presentes imagino que hubo un estilo variado, ¿no? como para todos los gustos de los presentes ¿cuáles fueron esos estilos dentro de las bandas presentes? bueno, había de todo, la primera banda era como una banda indie como más tranquila, también hubieron dos bandas en formato acústico una garupa, también hubo bandas que estuvieron haciendo funk, un poco de metal, un poco de hardcore hubo de todo, o sea, lo que estaba comentando a él es que cada vez que tenemos la posibilidad de salir fuera de Candelaria a tocar, nos encontramos con bandas increíbles dentro del underground y en todos los lugares siempre es, todavía nos sacamos esa capacidad de sombra, ¿no? de escuchar una banda nueva y decir wow, es una banda de misiones y mira lo que están haciendo, es increíble y esa noche lo vimos y nosotros estamos muy contentos de haber tocado con esas bandas en el marco de ese evento y nada, y compartir y también formar vínculos siempre cuando uno va a cualquier evento, a un evento chico o un evento grande siempre los músicos estamos en contacto y siempre sale algo bueno y nos intercambiamos material, información y cosas así entonces es una movida interesante bueno, Flotando en el Jardín entonces presente representando a Candelaria en Apóstoles, esta ciudad tan linda vamos a incluir a otro de los integrantes de Flotando en el Jardín a Lucho Cubilla que hoy no está con nosotros el otro día hablamos por la radio pero lo mencionamos también sí, por supuesto, somos un trío y bueno, también siempre mencionamos a Mari que es la chica que nos hace todos estos contactos digamos la logística para ir a tocar por ahí es la que nos consigue fecha, nos abriguan, nos anotan así que hoy no podemos estar todos juntos como pasa que cada uno tiene sus obligaciones pero también está bueno porque no estamos repartiendo cosas nunca todavía nos están llamando bastante para hacernos notes y bueno, si no podemos estar todos juntos cada uno agarra una parte para hacer esto que está copado también de difundir la banda de la forma que se nos presenta bueno, para finalizar agradeciéndola como nos han recibido aquí algún detalle que les ha llamado la atención algún detalle de color si se quiere dentro de la organización que ya mencionaron que fue todo muy bueno, muy profesional ¿se acuerdan de alguna anécdota, algún detalle? bueno, uno de los detalles muy lindos que nos pasó es estar tocando para chicos para chicos muy chicos y nada, eso es energía pura, digamos y otra cosa que Apóstoles nos recibió no solamente a nosotros sino a todas las bandas de la mejor manera vuelvo a repetir que el evento es un super evento un evento muy bien preparado, muy profesional todo a tiempo y una posibilidad muy grande para todas las bandas y para nosotros también tenemos que agradecerle mucho darnos esa posibilidad, nosotros nos notamos por último y bueno, y llegamos y llegamos con la expectativa de pasarla bien de representar a Candelaria de la mejor manera como lo hacemos siempre llevando nuestra arte, nuestra impronta los cuatro, Mari, Darío, Lucho y bueno, ahora vamos por la final así que nada, daremos lo mejor, ensayaremos y estamos preparados para disfrutar y para representar a Candelaria en la final que va a ser el Mate Rock bueno, fecha que no está todavía establecida de las finales vamos a esperar esa fecha pero mientras tanto, Flotando en el Jardín tiene otra presentación, otra propuesta artística en septiembre, en octubre tenemos en septiembre, ahora el 10 de septiembre que es la, dentro, no este fin de semana, sino el próximo ¿se puede decir el lugar? sí, como ah, bueno, ese no verá un bar que se llama Urlingam que en realidad es una cervecería así que ahí vamos a estar tocando con Anémona una banda de posadas una banda mía a las 23 horas va a ser la invitación y estamos organizando también pero esto todavía está en los primeros pasos en posadas para el sábado 12 de noviembre que estamos en dos cuestiones primero, recién lo estamos organizando así que no tenemos muchos detalles para dar ahora y la otra especulando que no toque que sea la fecha de la final del Mate Rock que lo único que sabemos hasta ahora que es en noviembre no sabemos qué día no sabemos el lugar lo más probable es que va a ser en posadas pero estamos especulando qué día se va a hacer en el caso que justo caiga el 12 de noviembre obviamente vamos a priorizar el Mate Rock